Tu comida está en el apunto Con tu cuento me veo con el gato a la mesa Liao, me he quedado, pillado, con ese callao Cuidado tu primera parte por... Con ese punto, en el de apunto, ey Esas son nuestras canciones para hacer oraciones Y ver aviones Tú me sanas mis ganas a la meta La meto al punto Y justo en la diana Diana con una juliana Para su primera parte Tú lo ves y tú lo dejas Tu primer like Y suscribes En el primer instante Quiero disfrutar Quiero decirte Que me he enamorado Ya no sé cómo decirte Que yo quiero ser contigo Una noche más Una noche más Al punto de decirte Que me he enamorado de ti De ti Cuando me dicen que quiero disfrutarla entera Ya no sé cómo decirte que me quieres Pero no sé qué Una historia porque una punto, ey Porque la historia se llega Se esmantan a la historia No sé cómo decirte que me he enamorado por ti Que me he enamorado por ti Loco por ti Loco por ti Loco por mí Ya no me digas nada Loco por ti 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 Loco por mí Loco por mí Loco por mí Deja que se caiga el cielo Loco por ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.